Hubo cambio de estafeta en la Junta de Coordinación del Área Metropolitana. Gonzalo Álvarez deja el cargo y llega a la presidenta interina de El Salto. Gonzalo Álvarez Barragán, presidente municipal de Zapotlanejo, presidió su última sesión al frente de la Junta de Coordinación del Área Metropolitana de Guadalajara, dejando la estafeta a la presidenta municipal interina de El Salto, Marisabeth Villaseñor Tapia. En sesión solemne de esta Junta de Coordinación, Álvarez Barragán rindió su informe de actividades y agradeció la confianza depositada en él durante el periodo que comprendió del 3 de mayo de 2023 al 15 de enero de 2024. Al mismo tiempo, ¿qué manifestó su respalda a la nueva presidenta de esta Junta de Coordinación? Comentarte, presidenta, que no estás sola, hay un gran equipo de trabajo que te va a respaldar, al igual que mis compañeros presidentes, como bien lo dijo Sergio. Felicitarte, presidenta Marisabeth. Yo la conozco ya de muchos años y sé que hará un gran trabajo en estos próximos seis meses. Enhorabuena. Gracias. En uso de la voz, la recién designada presidenta de esta Junta de Coordinación, reiteró su compromiso con la Metrópoli, quien durante su periodo llevará a cabo la consulta del Plan de Ordenamiento Metropolitano y la consulta pública del Plan de Movilidad Urbana Sustentable. Quiero reiterar ese respeto y esa responsabilidad en la que trabajaré, gracias a la confianza de todos ustedes, pero sobre todo a la confianza de las y los jaliscienses, porque haremos un buen trabajo, un gran equipo de hombres y mujeres que estamos aquí presentes. La toma de protesta la realizó en representación del gobernador del Estado de Jalisco, el secretario general de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedrosa. Para Imagen, Charlie Saucedo.